Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Carla Estrada estuvo tras el veto de esta actriz ahora, es el karma quien persigue a la productora, pues días atrás le pidieron sus oficinas. La guapa y sensual Susana Zabaleta acudió como invitada al programa La Saga, ahí Adela Micha le cuestionó sobre el supuesto pleito que sostuvo con la productora Carla Estrada y Lucero. Como era de esperarse y muy a su manera la cantante dio su versión. ¿Yo con Lucero? No. Con Carla, yo no me pelie, pero estábamos haciendo una escena y estaba Jorge Salinas acostado, entonces no se que le dije. ¿Qué tal soy tu karma? Porque acabábamos de hacer sexo, pudor y lágrimas, y yo le dije. Soy tu pinche karma, en eso entra una señora y dice. Te oí, te oí lo que dijiste, dijiste pinche Carla, y entonces, Lucerito como es muy linda, dijo. No sé, yo no oí nada. Explicó que después de eso la vetaron, un día le llamaron y le dijeron te tengo que vetar, y su personaje estuvo en coma 180 capítulos. Añadió que una vez que le informaron el asunto, se fue a su camerino y entró a una mujer y comenzó a gritarle. Afortunadamente, pasó el mal rato y volvió a Televisa, pues pudo hacer varios proyectos en la televisora de San Ángel. Suscríbete y activa la campanita para más videos.